Distribuido de la siguiente manera, 20 tambores, un platillo, 3 bombos, 18 cuadros de honor, una churuca, 10 batutas, 8 del conjunto folclórico, 4 sillones, 23 cajas, 9 bastoneras, 17 vidas, 18 del batallón femenino, 11 batallones masculinos. Con ustedes, la escuela Hipólito Pérez Teo, ubicada en el corregimiento San Juan Bautista. Llamamos al director del plantel, por favor, acercarse. Llamamos al honorable representante del corregimiento San Juan Bautista, Carlos Rodríguez Vega, a la señorita María Cristina, quien es señorita del corregimiento San Juan Bautista, el honorable diputado Manuel Juan Salerno, y el señor alcalde del distrito Manuel María Solís Ávila, para hacerle entrega de reconocimiento a la escuela Hipólito Pérez Teo. La Junta Comunal del Corregimiento San Juan Bautista, D.I.T.R., conciere a la escuela Hipólito Pérez Teo, placa de reconocimiento, por suficiente participación en el desfile cívico en honor a la fundación del distrito parroquial D.I.T.R., para la actividad D.I.T.R., a los 19 días del medio de octubre de 2010, Carlos Rodríguez Vega, honorable representante del corregimiento San Juan Bautista. Recibirá la placa el director Joel, director de la escuela Hipólito Pérez Teo, y hará entrega de la placa el honorable alcalde del distrito Manuel Montalerno, honorable diputado del distrito 132.1. Es la persona que está entregando la placa a la escuela Hipólito Pérez Teo por parte de la Junta Comunal del Corregimiento San Juan Bautista. A ver, ofrecemos el fuerte aplauso a la escuela Hipólito Pérez Teo, quien recibe placa por parte de la Junta Comunal San Juan Bautista. Vamos también a prestar la oportunidad para hacer una placa, a entregar una placa al honorable diputado Manuel Montalerno. El comité 19 de octubre del corregimiento 133 contiene a Manuel Montalerno, honorable diputado del distrito 31, certificado de reconocimiento, por su valiosa participación y apoyo militar del comité 19 de octubre del corregimiento en el 172 aniversario del distrito 133. Es prueba de nuestra costumbre y tradición. Adelante de la placa al honorable diputado Manuel Montalerno, la señorita Hipólito Pérez, 2010. Hacemos el llamado a la señora Luretera, donoso de juicio favor, para acompañar al honorable diputado a recibir la placa por parte de la Junta Comunal del Corregimiento de Hipólito Pérez Teo. Merecidas las felicitaciones a la Escuela de Polito Pérez Teo por ese alto trabajo que hacen en el beneficio del corregimiento del corregimiento del distrito 133. Está bien garantizado en el corregimiento de San Juan Cautista, igual que en todos sus corregimientos. La Escuela de Polito Pérez Teo muestra una alegoría folclórica con los colores azul y amarillo, representando a nuestro querido distrito 133. En el cuarto caso, a la Escuela Hipólito Pérez Teo del Corregimiento de San Juan Cautista, gracias a esta gloria, gracias a todo, todo el personal administrativo, a los padres, familias, a los estudiantes de la Escuela Hipólito Pérez Teo, y a la maestra de la ciudad Juan, desde el tercer agradecimiento, como por lo que nos gusta que ha venido usted y lo lleve aquí con la toda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!